Esperé pacientemente al Señor Se inclinó y dio su oído al clamor de mi corazón Me sacó del hoyo de la destrucción Haciendo mis pasos sobre el amor de su corazón Nuevo canto, Él me ha dado Me levanto en su abrazo Si Él me cuida, no me olvida Alma mía, Tú confía Tantas son sus maravillas Su grandeza es infinita Nada se compara a Él Fiel de noche, fiel de día Él es himno todavía Su nombre bendeciré Viviré en tu abrigo, Dios Pues en tus sombras salvo estoy Mi esperanza y refugio bajo tus alas Tú me libras de la noche y de toda destrucción En tu amor estoy seguro bajo tus alas Aunque a un lado caiga mil y a mi alrededor diez mil Sé que cuidarás en mí bajo tus alas Ciertamente yo veré la mano del Señor mi Rey Con cicatrices Él me guarda bajo sus alas Oh 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 Su grandeza es infinita Nada se compara El fiel de noche Y el de día Él es digno todavía Su nombre bendeciré Siempre cuenta, siempre ayuda Él espera cuando duele Estar presente No me olvides No te tardes